Comenzamos, rueda de prensa previa, partido de la jornada número 10, Baxi Manresa en un busto gradoiro, el entrenador Moncho Fernández, con ustedes. Buenos días Moncho, si te parece lo primero que te quería preguntar, antes de que con el partido de mañana y demás, como lo acabo de anunciarlo, un poquito, creo que ya estuve ayer aquí con vosotros, el nuevo fichaje, el cómpler, que te da las primeras sensaciones con el chico y evidentemente lo que habéis visto para optar por limitar su fichaje y finalmente consumarlo. Buenos días, bueno pues lo cierto es que como sabéis llevábamos tiempo intentando reforzar la dirección del equipo y bueno pues entendíamos que este jugador se dio unas circunstancias para poder hacerlo y entendíamos que nos podía ayudar, es un chico muy joven todavía, pero con bastante experiencia en el baloncesto internacional a través de competir con su equipo en la Eurocup, por ejemplo, jugar con su selección, la selección ucraniana y bueno, como te digo, las primeras sensaciones, bueno, está recién llegado, ¿no? Llegó ayer de un viaje larguísimo tras haber jugado en Brindisi el miércoles, venía súper cansado, ayer descansó, esta mañana pasó el reconocimiento médico y hoy empezará a trabajar con nosotros. Entonces, bueno, todavía no ha habido mucho más tiempo que el de saludarnos personalmente y decirle o darle la bienvenida, poco más. ¿Pero ya vas a un viaje? Sí, viajará con el equipo, sí, viajará con el equipo para, bueno, pues conocer cómo son las rutinas del equipo, adaptarse, entender, bueno, cómo funcionamos y en la manera o en la medida de lo posible y empezar a trabajar en su adaptación porque, bueno, va a ser un trabajo arduo y largo como siempre que es subirse a un tren que ya va en marcha, ¿no? Como es el equipo ahora mismo. Bueno, entiéndeme la pregunta, ¿no? Viene un poco recomendado también, habréis hablado con Artén, compañero de selección, compañero también, un poquito, pues, unas referencias un poco más en lo personal seguramente, ¿no? Porque le habréis preguntado a Artén por eso. Sí, lógicamente le hemos preguntado a Artén por cómo es el jugador, sería ilógico, ¿no? No, no hacerlo. Y, bueno, pues todas las referencias han sido muy buenas, como un jugador muy profesional, un buen chico, bueno, pues cumple el perfil humano que siempre buscamos en Obra de Oiro y técnicamente también creemos que, aunque es un jugador en progresión absoluta debido a su juventud, pues que nos pueda ayudar, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Por lo demás que te ha ido la semana, algún problema o todos todos bien? No, con normalidad, con normalidad. Hemos tenido una semana tranquila. Juaguar sigue con su trabajo de incorporación, que como bien sabéis, bueno, pues apenas había entrado dos días antes de la disputa del partido del domingo. Rigoberto también sigue trabajando al margen del grupo con Rubén en su recuperación y por lo demás todos bien. ¿Es más difícil, por ejemplo, en una situación de encadenar derrotas, levantar el ánimo del equipo cuando vuelves al trabajo o ponerlos en la tierra después de un subidón como el que proporciona siempre un partidazo, ganado como se ganó el del otro día? O, bueno, eso lo vemos un poco más desde fuera y las rutinas rápido las vuelvan a coger el equipo. Claro, te mentirías si te digo que el espíritu es diferente. Lógicamente cuando ganas estás más contento. Eso es así. Y decir lo contrario es una mentira. Pero lo que está en nuestras manos, en este caso los entrenadores, nosotros no cambiamos, ganemos o perdamos. Tenemos la misma rutina y no sé quién lo decía por ahí, no, never too high, never too low. Pues eso, normalidad. Estábamos muy contentos el domingo tras haber ganado y el lunes volvimos al trabajo con absoluta normalidad. Además del acierto que hay que tener, que no se tiene el momento de inspiración, que aparezca la exposición de Jordan al final, y bueno, todo lo que ya hemos valorado durante todos estos días. Deja también como una muy buena enseñanza para el equipo, para todos, cómo trabajó el equipo en defensa, el esfuerzo que tuvo por la recompensa luego del acierto. Porque sin ese trabajo no hubiera ganado. Es un trabajo que yo creo que hay que ser justos, llevo haciendo todo el año. Porque incluso en los partidos que hemos caído derrotados, yo no puedo decir que el equipo no trabajó en Málaga o que no trabajó en Gran Canaria. Porque sí, trabajan, trabajan siempre. Pues unas veces estás más acertado, otras menos. Pero yo creo que el esfuerzo es algo que a este equipo no se le puede reprochar en todo lo que llevamos de temporada. Con los problemas, con las bajas, con una agenda cargadísima al inicio de la Liga. Podemos hablar de acierto, podemos hablar de detalles, pero de esfuerzo en absoluto. Creo que nunca me habéis oído hablar de lo que llevamos de pretemporada y temporada, de nos ha faltado intensidad, lucha o garra. Creo que no. El otro día hablaba con Rocco, que me decía que el contrato vino por lo que vino, por la progresión de Rigo, y bueno, que ha llegado hasta la final de año. ¿Quién está loco por quedarse? Sí, ¿valoráis en el club la opción, la posibilidad? Vamos a ver en qué escenario estamos para ver si Rocco se pudiera quedar o no. Bueno, yo creo que cada cosa hay que valorarla en su momento. Como ya te dije la semana pasada, que me preguntaste, la adaptación había puesto muchísimo en su parte para hacerlo, integrarse. Hay muchísimo mérito en el jugador, porque ha hecho todo lo que estaba en su mano por hacerlo. Ahora mismo, pues, parece que lleva con nosotros un montón de tiempo y estamos muy contentos con él y las valoraciones habrá que hacerlas en el momento apropiado, todo lo que sea ahora será especular. Seguro que no estoy equivocado, o creo que no lo estoy, si digo que aquí no te sorprende ver a Manresa, ¿dónde está? Ya hay que tocar el partido y también lo más. No, por supuesto que no, porque es un Manresa muy reconocible, es un Manresa que no escate más esfuerzos nunca, es un equipo que desde unos años para aquí tiene una filosofía clarísima, con un estilo de juego, como te decía, muy reconocible, muy rápido, es un equipo que juega muchísimas posiciones y que en todo lo que tiene que ver con el esfuerzo siempre está muy bien. Entonces, para ganar la Manresa lo primero que tienes que hacer es igualar, eso. Y cuando hablo de esfuerzo, hablo de balance defensivo, hablo de rebote, por eso es uno de los mejores equipos en el rebote de ataque de la Liga, es un equipo que trabaja muy bien y al margen de tener mayor acierto o menos acierto, en lo que no tiene que ver con el talento que os digo tantas veces, creo que Manresa es sobresaliente, por eso no me sorprende. Moncho, yo quería preguntarte por el nuevo fichaje, por el cobre, tiene un jugador joven, en contraste con el jugador que se va, tiene un jugador con más experiencia, y es un poco saber qué cosas distintas va a aportar el cobre en relación a lo que aportaba el Iguásito y también saber un poco cómo va a quedar esa rotación de base, sabiendo con quién hay que tener más cobre, adaptarse y demás, pero si un poco, Rubri, va a seguir teniendo la importancia que tiene hasta ahora, porque creo que hace un papel muy importante y hace un poco la situación de base. Bueno, tú partes de una premisa que yo no parto, nosotros vemos siempre el equipo como un colectivo, entonces en el colectivo buscamos las respuestas, y como le he dicho a Toño al principio, lo importante es la dirección del equipo, en la dirección del equipo ahora mismo estaban Poli y Fernando, y cualquier problema que pudieran tener, pues nos iba a significar un gran problema para el equipo, por eso llevamos tanto tiempo intentando reforzar eso, el colectivo de la dirección, y lógicamente lo que va a pasar de aquí al futuro, pues se verá, pero Fernando está jugando muy bien, Poli está jugando muy bien, Coblear acaba de llegar, no sabemos todavía lo que nos puede dar y lo que no, entonces anticiparme a lo que va a ocurrir, pues es difícil, porque cualquier problema, una lesión, un tobillo, cualquier tontería, pues le hace que los roles cambian, lo que hemos conseguido con Sasha, es reforzar esa dirección del equipo, ahora mismo lo importante para él, es integrarlo dentro del equipo, porque va a tener que hacer un esfuerzo enorme por hacerlo, y eso, y pensar en él como lo que es, no el sustituto de, sino un refuerzo para el colectivo. Pero en relación con las distintas capacidades, o lo que aporta cada uno, con base, que era un base, de una altura que está más baja, Coblear es un base un poquito más alto, es un poco saber, ¿qué os llamó la atención de Coblear? Si es también anotador, si es su capacidad de dirección, un poco qué esperamos de este chico, que es lo que os llamó la atención para decir, este es el base... Bueno, pues como me remito a la nota de Eduardo, un jugador con un físico muy bueno, que creemos que sin ningún problema le va a permitir jugar en esta liga, un jugador en progresión, con capacidad de pase, con capacidad de anotación, bueno, pues con experiencia, por haber jugado con su selección, entonces, bueno, pues al corto plazo esperamos que nos aporte esto, pero, como ya sabes, no son cromos, entonces hay que verlo dentro del colectivo, su capacidad de adaptación a nuestro estilo, al juego, a la liga, no es fácil cuando eres joven, cuando, bueno, pues sales de casa, y estás solo, son muchos factores, que, bueno, el tiempo nos dirá, y el tiempo nos dirá qué puede hacer, ¿no? Y luego, es evidente que el conocimiento de los jugadores no es lo mismo, cuando tú analizas a un jugador por imágenes, o en partidos en directo, ¿no? Como fue el caso de Sasea en Turquía, sino que tienes que entrenar con él y ver cómo interacciona con el resto de los compañeros, cómo cambia su rol, porque viene a tener un rol importantísimo en su equipo, y aquí su rol va a ser diferente, bueno, todo esto nos lo dirá el tiempo, entonces, ahora mismo, es un poco conversación muy especulativa, ¿no? Dentro de unas semanas, pues veremos qué es lo que puede aportar. Ahora que Mendoza está en proceso de recuperación, está cerca de llegar a incorporar su equipo, ¿planteaste que siga rojo el equipo o guardado? Pues acabo de respostar a esa pregunta, a dos días. Ahora mismo, importante o partido de Marresa, en lo que estamos centrados, Río Berto está a traballar por la súa conta, y cuando chegue o momento, pues tomaremos a decisión, porque todo que seña a falar agora, de iso, como decía, es especular, porque no sabemos cales van a ser las circunstancias, pues dentro de un mes e pico. Entonces, cuando chegue o momento, tomaremos la decisión que entendamos aceitada. ¿Más preguntas? Concluimos con la prensa.